¡Vamos a la balerina! ¡Vamos a la balerina! ¡Vamos a dar. ¡Vamos a sacarlo de bola! Amén. 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 Jalá. 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 Amén. 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 Ay, 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 se me acabó, su amoría, porque mi mamí me borraba. Ay, 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 se me acabó, su amoría, porque mi mamí me borraba. Ay, 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 se me acabó, su amoría, porque mi mamí me borraba. Ay, 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 se me acabó, su amoría, porque mi mamí me borraba.